¡Hola a todos! Hoy vamos a ver un accesorio muy, muy práctico y que no debe faltar en nuestro costurero habitual. Es un enhebrador manual. Este pequeño aparatito que encontré por casualidad en internet puede hacernos la vida mucho más fácil. Si te fijas, tiene un par de flechas que indican la dirección de uso y un cabezal móvil que al empujarlo contra la aguja de nuestra máquina de coser deja salir este fino punzón que es el que se va a encargar de enhebrar la aguja. Vamos a ver cómo funciona. Las flechas nos indican la dirección en la que tenemos que utilizar el aparato. Da lo mismo la de arriba que la de abajo. Cogemos el hilo y lo pasamos en perpendicular a las flechas. Colocamos el aparato a la altura del ojo de la aguja y solo tenemos que empujar ligeramente. El punzón hará que el hilo pase por el ojo de la aguja. Ahora, utilizando el gancho que tiene de ayuda, tiramos del hilo y listo. Vamos a repetir. Pasamos el hilo por la ranura, nos fijamos en las flechas, la dirección de las flechas y empujamos con el aparato por el ojo de la aguja. Aguja enhebrada. Donde más se agradece el uso de este aparatito es para enhebrar la aguja doble que como sabéis no permite el uso del enhebrador automático de la máquina o para las agujas que se utilizan en la remalladora o overlock. Esta máquina tiene también otro posible uso. Esta vez tenemos que coger el accesorio por el otro extremo y verás que tiene un pequeño agujero con la forma semejante al talón de las agujas de la máquina de coser. Plano por un sitio y redondeado por el otro. Lo que nos va a permitir insertar la aguja en la máquina de coser más fácilmente. Puedes encontrar este accesorio en internet por menos de 2 euros. Espero que te guste. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!